Muchos de los sectores han solicitado que haya una revisión a la canasta básica ante el alto costo, pero es una oferta y demanda, no hay control de precio, aunque sí se puede regular la especulación, afirma el director del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor. Lo que pasa es que con la cuestión de la canasta básica tenemos que entender que es oferta y demanda, no hay control de precio, no hay control de precio, es oferta y demanda. Pero a la par de eso no quiere decir que van a especularte con el precio, que porque no hay control te van a venir a dar a 100 córdobas una libre frijol. ¿Te acordás cuando el frijol llegó a costar hasta 35 córdobas? Y que el gobierno tuvo que venir a venderlo en los barrios. Para esta semana la cesta bajó 35 córdobas con 18 centavos, aunque hay algunos productos que incrementaron su costo. Si nosotros hablamos de los alimentos básicos, aumentó 3.25. ¿Qué son los alimentos básicos? El arroz, el azúcar, el frijol, el maíz y el aceite. Son los cinco productos. Este aumentó. ¿Qué bajó? Bajaron las carnes. Bajó 10 córdobas el costo de las carnes. ¿Verdad? Costaba 560, hoy cuesta 550. En el caso de los lácteos y huevos, también bajó 19.68. Y esto tiene que ver con la cuestión del queso. Ya el queso está bajando a su normalidad. Y los perecederos pues aumentaron 8 córdobas con 75 centavos. ¿Qué productos? ¿Qué productos? Por ejemplo, el frijol, te decía, de 22 pasó a 23 córdobas. ¿Qué otro producto bajó? Por ejemplo, el aceite bajó de 78 a 75 córdobas. Bajó 3 córdobas. Pero aún así, está caro. Sigue caro porque tiene el mismo costo del aceite sellado. Otro producto que aumentó fue el huevo. Pasó de 110 a 130. 20 córdobas aumentó la cajilla de huevo. De un solo. Entonces, lógicamente, esto golpea. Nosotros estábamos alegres cuando llegó a valer hasta 100 córdobas ahorita. Pero si aquí se solicita para que traigan huevo de Honduras, yo creo que sería favorable porque realmente cuando viene huevo de Honduras, la gente compra hasta dos cajillas con 100 córdobas. Se estima que dicha canasta familiar ronda los 16.000 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.